¡Hola Toxos! ¿Cómo están? A diario utilizamos un montón de cosas, pero pocas veces nos preguntamos cómo es que se hacen, qué ingredientes los conforman. Pero si eres de esos curiosos que se preguntan por todo, te tengo una buena noticia, pues en esta ocasión te mostraré 7 cosas cotidianas que no sabías cómo se hacen. Por cierto, si quieres que haga una continuación de este video, revienta el botón de me gusta, pero además si deseas saber cómo se hace un producto en especial, déjame un comentario. Los más interesantes saldrán en una segunda parte. Ahora sin más comencemos. Estos productos que ocupas para verte más sensual, bueno, casi siempre, fueron comercializados por primera vez en 1922 y están hechos principalmente de una aleación de nácar, aceites, cera y colorantes. Una vez realizada la mezcla se prueban varios colores, entre ellos el azul, amarillo y negro, para encontrar los tonos ideales. Durante esa etapa también se agregan aromatizantes, pues si no fuera por ello su aroma parecería a una vela de cera. En el último proceso se calienta toda la mezcla para hacerla líquida y verterla en unos recipientes de acero. Después se pone a enfriar en un congelador durante 15 minutos para que adopten la forma que todos conocemos. Por último se desmolda el producto y se inserta en un tubito y listo. Los pintalabios pueden salir a la venta. Chocolate La materia prima para hacer este manjar son los granos de cacao, los cuales una vez recolectados se limpian, se fermentan y después son almacenados en cajas especiales durante 8 días. Posteriormente son sacados y enviados a las fábricas de chocolate, donde un montón de umpa loompas hacen el resto del trabajo por un mísero pago. Ok, no, pero admite que sería genial. En fin, y ya hablando en serio, una vez en las fábricas los granos son seleccionados, se fríen y muelen. Después de esto se les añade azúcar, leche y se cueza alrededor de mediodía. En cada etapa de producción se cuida la temperatura y la humedad, porque esto afecta el aspecto y hasta el sabor de la golosina. Ahora ya sabes cuánto se tarda en producirse una barra que te devoras en solo unos segundos. Tallarines rápidos Existen muchos mitos que acompañan a estas populares sopas, y debo de admitir algo que me da mucha vergüenza, pero de niño creía que estaban hechas de plástico, o será que nunca me gustaron. Pero bueno, si tú también llegaste a creer esto, hoy sabrás de que están hechas en realidad. Resulta que no hay tanto misterio, pues para preparar este tipo de tallarines, a la harina se le agrega almidón de tapioca, polvo de huevo y espesante. Todo esto es necesario para lograr una mejor estructura del producto. Pero lo que también es cierto es que están elaborados con un montón de sal, lo cual no es nada bueno para tu salud. El proceso de fabricación de los helados no es nada fuera de lo común, sin embargo hay algunos pequeños pero importantes detalles que probablemente te gustaría saber. Si eres fanático del helado, puede que estés comiendo secreciones de orina y glándulas anales de un castor. Pues resulta que para dar sabor a estos alimentos se utiliza el castorium, un aditivo alimentario que proviene de las zonas más bajas de los castores. Esta sustancia es aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para ser utilizados en el helado y otros productos. Además se le permite ser llamado saborizante natural, pero también es utilizado para los sabores de vainilla, fresa o frambuesa, lo que significa que probablemente es mejor no saber lo que estás comiendo. Canicas Si estás muy chamaco probablemente ya no jugaste con canicas, pero si le preguntas a tus hermanos mayores o a tus papás seguro te platicarán lo bien que se lo pasaron con estos juguetes antiguos. Para la fabricación de las canicas se funde vidrio reciclado a más de 1000 grados centígrados durante 16 largas horas. Una vez que transcurre el tiempo el cristal es liberado y con una cizalla se le da esa particular forma esférica. Los colores dependerán del vidrio fundido, pues conforme estén mezclados saldrán los tonos de las canicas. Después de 72 horas de enfriados las canicas están listas para salir a la venta. Plastilina Las plastilinas son las responsables de horas y horas de diversión de muchos niños y no tan niños. Para fabricarlas se utilizan solo ingredientes comestibles, sobre todo por si alguien decide que es buena idea comerse alguna de sus creaciones. Entre los componentes más importantes están la harina, sal, colorantes y un ingrediente secreto que las empresas no quieren revelar. Pero el verdadero éxito de estas masas es que todos los elementos son mezclados con agua caliente en porciones exactas. Una vez terminado el proceso sale un enorme pedazo, el cual es cortado al tamaño de los botes, empaquetados y listos para jugar. Chetos Los chetos es una de las botanas más populares en el mundo y hace tiempo se desató el rumor de que estaban hechos de cartón, plástico y hasta unicel. Pero la realidad es que estos snacks son solo una mezcla de harina refinada con agua, la cual se pasa por una máquina que con altas temperaturas provoca que la harina explote y le dé la forma que todos conocemos. Después de eso se les rocía una mezcla de saborizantes y colorantes que les dan su particular sabor. Y entonces, ¿por qué prenden cuando los exponemos al fuego? Sencillo, pues aunque los chetos están hechos a base de maíz, se utiliza glutamato monosódico para darles color, el cual es un derivado del petróleo. No olvides comentar cuáles otros productos te gustaría saber cómo se hacen. También me puedes escribir en mi Facebook y Twitter. No olvides suscribirte. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.